Hola, buenos días. Aquí desde la ruta 31 en el kilómetro 22 el día 24 feliz cumpleaños hermano mío Gustavo Antancur te mando un saludo, en un rato voy a andar por Paysandú a darte un beso y bueno aquí ando bien lejos de Paysandú y andamos haciendo la mañana acá venimos zona de obra saludos para todo el mundo feliz jueves yo con mi matecito y con este con perales al volante que lindo amanecer, miren el amanecer lo que es una heladita no se si se ve la heladita ahí hay una helada, miren así que casi una pequeña heladita yo me tocó salir como a las 2 de la mañana del Puerto Palmira y bueno, me hice un direct y vida hasta acá así que bueno, a cargar y cargar bueno, vamos a la 31 acá saludos para todo el mundo 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 Gracias.